Leonel Messi sigue imparable desde que llegó al fútbol de los Estados Unidos. Este martes el Inter de Miami disputó la semifinal de la Leeds Cup, una nueva cita donde el argentino no falló con su respectivo gol. El 10 del Inter de Miami vuelve a marcar y esta vez lo hizo desde larga distancia, de hecho es el gol más lejano del argentino en toda su carrera. Una distancia de 32.1 metros, un nuevo récord para Messi que además suma su noveno gol en 6 partidos disputados. De seguir marcando en la final Messi lograría un récord histórico de anotar al menos un gol en todas las instancias del torneo. Finalmente el Inter de Miami y del Tata Martino se impuso 4 goles a 1 ante Filadelfia. Joseph Martínez, Jordi Alba y David Ruiz completaron los goles para el equipo de Miami. Además de los goles y del pase a la final, Messi también nos ha dejado otra faceta, la de enfrentarse con los rivales para defender a sus compañeros. El argentino tuvo un fuerte cruce con José Martínez de Filadelfia por defender a su joven compañero. A Messi no le gustó para nada la actitud del rival con su compañero.